Debemos mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas. A través de la vida, nuestros caminos nos conducirán a muchos lugares espirituales. Lugares de felicidad, lugares de dolor, lugares de reflexión, lugares de imaginación. En esos lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar nuestra comprensión de los misterios de la vida. Para ayudar a entender las razones por las que debemos mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas. Que debemos seguir buscando. Debemos mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!